¿Qué opina usted respecto de la rifa del avión presidencial? Lo veíamos opinando la semana pasada. Cuéntenos, por favor. Se va a subastar. La rifa es un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente, que van a vender seis millones de boletos a 500 pesos. Ah, bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. ¿Pero si es factible eso? No, no creo. Yo no escuché la mañanera porque yo en camino al aeropuerto para acompañar al presidente este viaje a Oaxaca. Cuando yo llegué a Oaxaca me preguntaron, ¿qué opina usted de la rifa del avión presidencial? Y yo, que no conocía el tema, le dije, no, no es rifa, es una subasta, que era la información que yo tenía hasta el momento. Dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había habido. Pero bueno, sí, creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que le diría al señor presidente que compro dos boletos. Le había dicho que no era factible. Mañana.